Y este tiene más, te diría, más pinta de galante, tira la miradita, la sonrisita, la manita por atrás, viste, cositas que sirven a darle. Esto es tatuar, te cae bravo, no, 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 para más, no, no tiene mucho chamuche tal vez, me falta un poco, pero sí, viste, te tira la manito, la caricita, esas cosas.